El Centro Médico Santa Isabel es nuestro socio del día, se encuentra bajo la dirección de la señora Julia Elizabeth Ruiz López, quien relató que su creación surgió de una iniciativa de los mismos pobladores del sector de Santa Isabel. Esto empezó como una idea de ciertos habitantes de aquí del sector, preocupados también en que les faltaba un servicio integral de salud. Crearon una fundación, esta fundación no tuvo los recursos económicos suficientes como para continuar. Entonces nosotros los profesionales que ya formábamos parte de esta fundación, tomamos la decisión además también de la petición del público, de la comunidad, en quedarnos, en hacernos cargo nosotros y el que pase de fundación a un centro médico. Y hemos incrementado, empezamos con lo básico, pero hemos incrementado ya coberturas de especialidad. En el Centro Médico Santa Isabel se brinda atención médica general, odontología, laboratorio clínico, pediatría, entre otros servicios, a la población de Santa Isabel y los sectores aledaños. De manera permanente el Centro Médico de Atención en Medicina General, pediatría, ginecología, laboratorio clínico y hormonal, odontología, que contamos también con un médico que es cirujano odontólogo. Esas son constantes, ¿no? De lunes a sábado con un horario de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde, ininterrumpidamente. De especialidad sí se realiza una previa cita en cardiología, en fisioterapia, cosmetología, psicología familiar. Los días jueves se da un horario especial para ecografía obstétrica y siempre también lo que es vacunas. Los horarios de atención también son muy buenos. De lunes a sábado de 7 a 6 y media de la tarde, ininterrumpidamente, para la medicina general. Hay que sacar previamente una cita a los teléfonos 3805-115 y 088-3652-99 para las especialidades.